El día de hoy, muchos temas, muchas cosas que contar, Charito. Muchos temas y un día de choque, yo le llamaría así como de un poco de choque, porque estamos en un mes ocho, número ocho, número infinito, pero estamos en un martes trece. Sí. Y un martes trece que a la gente, todo mundo le da pánico, terror, o cuando es viernes trece también. También. Creo que las películas de terror han podido más, en ese sentido, a la humanidad, en hacerle ver que es malo, que es negativo, cuando que el trece numéricamente es un número bueno, es un número grande, es un número fuerte, es un número que te da fuerza, que te da poder, pero que el ocho, que estamos en el mes de agosto, que lo volteamos y es un número infinito. Sí. Porque es un número infinito, porque es infinito en amor, porque es infinito en sabiduría, en alegría, en inteligencia, en todo lo que ustedes quieran manejar. Pero también es muy cierto que hoy por hoy, en este momento, agosto, mes que estamos viviendo aquí, Veracruz, México, Puebla, al lugar a donde te muevas, las energías no están totalmente limpias, no están totalmente buenas y piensas que todo lo que has pedido, lo que has decretado o lo que quieras que se te dé, Sí. Dices, nada me sale, todo sale al revés, y por más que le, ahorita no insistan, ahorita no insistan, pidan, enlévenlo, pero dejen que llegue su momento para que caiga y se dé. ¿Por qué? Porque estamos en una energía muy apretada, estamos en una energía donde las cosas se van a empezar a acomodar. Es como la sopa del dominó, revuelves, revuelves, hasta que dejes de mover las manos y se queda quieto, esto va a agarrar una quietud de resolución a finales de mes. Sí, de por sí dice que este mes está un poquito complicado, siempre se pone así de pesado. Denso, está muy denso. En lo económico, en la familia, en muchas ciudades. En las emociones, los sentimientos, en todo, está denso, y al estar denso, como que se paralizan, y dices, no se pudo, no, sí se va a poder, pero vamos a soltarlo, vamos a dejar que las energías se muevan, que las energías fluyan, pero que hoy, martes 13, divino, bello, precioso, no se mentalicen a ser negativos. Es un buen número, y hoy es un día para crear, para inventar, pero para decretar todo lo que queremos, todo lo que deseamos, y que mejor que hoy, un martes, con el arcángel Chamuel, en color rosa, pues vamos a pedirle, y vamos a hacerlo partícipe de nuestras necesidades, y hacer que Él, en su divino amor, y en su divina luz, todo lo eleve, para que las cosas empiecen a caer con buenas resoluciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Qué buen consejo, porque sí, como dices tú, o sea, no hay que desesperarnos, porque hay un ambiente complicado, hay que tener paciencia, pero al final de mes, como que el tapón se va a salir, y ya va a empezar a fluir todo mejor. Sí, porque vamos a entrar a un mes muy bonito, un mes nueve, donde vamos a tener el color blanco, el color rojo, y el color verde, que es símbolo patrio, pero que los colores también tienen su representación, tienen su significado, y que el nueve también tiene mucho que ver con lo espiritual, y con cosas bíblicas, pero eso ya lo vamos a ver posteriormente. Pero hoy por hoy, vamos a llenarnos de amor, vamos a llenarnos de luz, con el Arcángel Chamuel, y a elevar nuestras plegarias, para que se nos concedan en lo que resta del mes de abuelo. Claro, tiempo al tiempo, ¿verdad? Tiempo al tiempo. Todo se va acomodando. Todo se va acomodando, porque todo se va a dar. Y más cuando tus pensamientos y tus peticiones son buenas. Hay que decretarlo. De avanzada, lo decretamos. Así es. Y hay que recordar algo, pide y se te dará. Pide y se te dará. Oye, Charito, ahorita que este mes tenemos energías un poquito complicadas, ¿alguna recomendación de protección rápida que tengamos, así de rapidito? Algo bonito, algo fuerte, usemos canela. La canela. La canela. Compra varitas de incienso de canela, ponlas en tu casa. Problemas económicos, pon varitas de incienso de canela. Pero si tienes algo, o sea, como que quieres algo más rápido, más fuerte. Encendemos la canela. Para encender la canela, pones unas bracitas, ajá, en un saumerio, en algo que tengas. Pones directamente la canela, la vara de canela en ese carbón encendido y con eso incienzas todo tu hogar. Para que las energías se transmuten de lo negativo a lo positivo. Porque la canela corta, pero también da. Y sobre todo para la economía, para los negocios, es mucho mejor. Muy buena recomendación, Charito. Muchas gracias.